Gracias al alcalde, Luis Castañeda López. Gracias, Luis Castañeda López. Las chicas de Alma Bella, estamos por segundo año consecutivo aquí con todos ustedes. Exactamente. Disfrutando y gozando por cada aniversario. Y hoy van a gozar al son y al ritmo de las chicas de... Alma Bella, de Milberguara. Y para todo el Perú, lo celebramos, lo gozamos y lo bailamos. ¡Al ritmo! ¡Al ritmo de la cumbia! ¡Salera! ¡De las mejores, las mejores artistas del mundo de la cumbia! ¡Gózalo, Lina! ¡Gózalo, Perú! ¡Ellas son las chicas de Alma Bella, Nueva Generación! ¡Feliz aniversario! ¡Ey! ¡Díselo, Andrea! Quiero conocer, yo soy la reina más cumbiavera. Yo bailo hasta amanecer con la música de mi tierra. Yo canté salsa, yo canté cumbia con Alma Bella, ¿por dónde voy? Y como soy la más cumbia vera, nadie me alegra en mi corazón. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, la bella! ¡Sí, señor! ¡De la más cumbiavera! Por eso a mí me llaman, la reina más cumbiavera. Me gusta como tú bailas, y como mueve las caderas. Por eso a mí me llaman, la reina más cumbiavera. Me gusta como tú bailas, y como mueve las caderas. Me gusta como tú bailas, y como me llaman, la reina más cumbiavera. Me quise a cantar, conmigo sonar un llamador. Con cumbia es como el bar, y yo me pesa el parrador. Yo canto salsa, yo canto cumbia con Alma Bella, ¿por dónde voy? Y como soy la más cumbia vera, todo se alegra cuando yo estoy. ¡Eso! ¡Ahí, ahí! ¡Feliz aniversario, Lima! Por eso a mí me llaman, la reina más cumbiavera. Me gusta como tú bailas, y como mueve las caderas. Por eso a mí me llaman, la reina más cumbiavera. Me gusta como tú bailas, y como mueve las caderas. ¡Eso! Y lo movemos rico, al ritmo de Alma Bella, nueva generación. Y NH Internacional, orquesta que recorre el Perú y el mundo, junto a las chingas de Alma Bella, con el sello NH. ¡Feliz aniversario, luis aniversario, la reina más cumbiavera! Por eso a mí me llaman, la reina más cumbiavera. Me gusta como tú bailas, y como mueve las caderas. Por eso a mí me llaman, la reina más cumbiavera. Me gusta como tú bailas, y como mueve las caderas. ¡Eso! ¡Pero termito! ¡Gosa la cumbia! ¡Y te lo dice! ¡La chingase! ¡Alma Bella! ¡Ven y regalá! ¡Uh! ¡Eh!